Luchan, luchan, luchan contra el dolor. Pasan toda su vida luchando contra el dolor. Buscan todos los remedios, los profesionales para luchar contra ese dolor. Quieren que su salvador le quite el dolor y es normal. Porque cuando te duele, la vida es muy desagradable. No tienes armonía con ti mismo, no tienes armonía con los demás, no puedes hacer lo que te gusta, no puedes disfrutar de la vida. Entiendo que quieres que este dolor desaparece, pero después de tanto tiempo, el dolor sigue. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué estás luchando? Estás luchando. ¿Cómo se puede conseguir paz luchando? Es imposible. Por lo tanto, en Quiroptimo, en nuestro centro quiróptico, hacemos las cosas de otra manera y conseguiremos resultados muy diferentes. Porque yo veo tu problema, tu dolor y tu problema de salud con una oportunidad, con oro. Lo veo con oro, con energía acumulada. Una tensión muscular es energía acumulada. Quiero usar esta energía donde te duele para que tu sistema nervioso aproveche esta energía y se puede reorganizar a un nivel superior, pueda funcionar a un nivel superior. No voy a trabajar donde te duele, trabajar donde hay armonía, donde hay paz para crear más armonía y más paz para que tu sistema funcione mejor y se puede sanar mejor porque tú eres el mejor doctor del mundo. ¡Gracias!